muy buena gente hoy os traigo last hope bunker y de qué va este juego pues un juego de acción de zombies de que se ha ido todo al traste para variar lo vemos en todo en perspectiva a principios nos equiparemos con un móvil de armas que nos dan y luego tenemos que ir looteando cositas para materiales para luego poder fabricar pues balas armamento armas a melee a distancia ropa para la protección y estas cositas no me acaba mucho el juego lo que pasa es que lo juega porque me han pasado aquí los devs y he intentado dar un poquito a una hora una hora y media no mucho pero sí que es verdad que al final la mecánica que tiene el juego pues me cansa un poco creo que se puede haber hecho mejor pero bueno la cosa que quería dar una oportunidad para probarlo no para pasármelo sino para probarlo y nada si os gusta el juego dejar un like y sabré que os ha gustado y puede que le dé a más juegos que me recomendéis de este tipo y nada espero que lo disfrutéis ya sabéis dar un like ayudadme por favor y nos vemos dentro vídeo hasta ahora en todo momento los científicos estaban intentando crear una vacuna para enfermedades mortales hospital o hospital de fuego los experimentos con la cepa del virus no siempre eran seguros las mutaciones eran impredecibles un poquito justo la velocidad del texto un accidente en un hospital privado permitió que el peligroso mutaje no se escapara y cada servido se convirtiera en zombies vale ok y cual es la ahora esta a la T vamos a abrimos muy bien vamos a cerrarlo que vaya en el bicho por aquí vale capitán anderson te ha despertado cómo te sientes doctor zieger dónde estoy qué ha pasado estáis en un búnker militar abandonado el mundo ha cambiado capitán muerte virus un verdadero apocalipsis zombie recuerdas algo recuerdo explosiones y luego mi hija debe encontrarla y hasta ahí está la historia entiendo permítame primero examinar sus heridas el búnker es seguro pero más allá de sus paredes es muy peligroso necesitamos un plan no importa la seguridad necesito encontrar a mi hija tienes alguna pista se rumorea que hay un campamento de supervivientes cerca de aquí podría encontrar información allí pero primero necesita equipo para subir allí allí aquí aquí allí llegas al arsenal y equipe clínica hay algo escondido en la clínica este lugar es altamente contagioso nadie sabe que pasó allí vale ya yo aquí puedo venirme aquí no puedo abrir bien qué bueno por dios ya está bien ella y saltarán en él el copyright la pueden haber puesto de alguna otra manera vale vamos hacia donde nos dice equipamiento guay ahora de todo chaval habla con alex estamos a tope no va a pasar algo seguro así que eres ese capitán que sobrevivió a la explosión tuviste suerte amigo mío mi nombre es alex estoy encantado de poder ayudarte en tu viaje de nada me dijeron que tienes una tarea para mí sí tenemos una situación crítica a nuestra torre de comunicación estamos que vuelven a funcionar lo antes posible necesito tu ayuda para activarlas manualmente y y y y y y y Viaje, torres activas Punto de viaje aquí Los zombies mutados son más pequeños que los normales Ok Hay bichos ahí No puedo cambiar la... A ver, ¿cómo puedo dispararle con esto? Pero me da, tío No me puedo cubrir con nada ¿Es que hay algo? No parece, ¿no? Solo aquí Intentamos mantener el contacto con otros supervivientes A través de la antigua plataforma de Discord Se dice que en este chat había personas de todo el mundo Que compartían consejos de supervivencia Aparentemente este video quedó como el último funcionando en el mundo Busco una pista cerca del coche rojo El coche rojo está de aquí Otra pista de aquí Cuidado con las esporas Evita pisar las esporas Se explotan al contacto Dañando tu filtro Esto también me la he quitado más rápido No, ¿no? ¡Uh! ¡Que la chafo! Eh, más bichos Inspección a los coches de policía A menudo contienen municiones Ah, coño, coche de policía Deja otra vez, no hay nada, ¿no? Eh, una nota Dentro del búnker Encontré una habitación llena de memes Y captura de pantalla de las transmisiones de Kuprinov Su botón de oro de YouTube está colgado en la pared Parece que ya no lo necesitaba ¿Y qué es esto? A muchos, 100 A 300 ¡Uh! ¡Hostia, hay muchos, eh! ¿Vamos a recargar? No Se nos agota el filtro Lo cambio, he cambiado ¿Me ven? ¿Los puedo matar de algún toque? ¿Y los podré matar a todos, así? Creo que sí, ¿no? Parecen bastante tontos Y bastante sordos O para darse cuenta Vale Vale Ya no hay más Ok Yo ¿También podré? Vale Vale Pero se gastan muchas balas, eh Se gastan muchas balas Hostia Madre mía Los que hay ahí abajo Corre, 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 corre Que nos viene a por nosotros ¿Aquí podré hacer? No Pero ¿Cuántos hay? La va ¿Por qué? Hostia El cruce por ese zombie Después de destrucción ya no aparecerán Vale Volvemos Guau Divaciliar del culo A este Que me carga un mogollón, eh Vale Bueno Esto debería atacarlos Con la Ya diré yo Lo que hay ahí Ahí se corta Vale Pasando Ahí Esos son los clústeres Están rotos Ahí hay un tío Vale Solo han venido dos Voy a tenerlo en cuenta Porque me voy a quedar sin balas Enseguida Vacío Metal Poderoso del metal Me quedo sin esto Lo cambiamos Aquí hay cosas que coger Lootear Vale Antes de la época Luis había una exhibición Que mostraba los últimos logros en juego Algo así como el E3 Pero pregunto ¿Qué mostrarían ahora? Tal vez Como no convirtís en un zombie Entre sencillos pasos Se rumoría que incluso Celebran un funeral En la calle principal Bueno Lo haré Un poco Chorreta, eh No por nada Pero Puedo mantener apretado Vale Lo hace esto No, así lo hace más rápido Ah no Que no Por recargar ahora Vale Este es gordo Este es más gordo Los que van así Son más potentes Vale Este que es tonto Bueno No creo No he probado, eh Pero Ahí hay Vale Vale Y me voy a recuperar Vale Hay un mogollón de filtro Bueno, filtro no tantos, eh Pero Pero pendas de momento Sí No sé si igual Tener alguna Alguna lógica O algo Hostia, hostia, hostia Estaban ahí Me han espaneado, ¿no? Ahí de repente Vale 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 Esto podemos bien Y si me Así Tienen tiempo Hostia, hostia, hostia Si se me va El filtro Pero rapidito Hay que pasar Para abajo Directamente Hay que venir Hacia acá Vamos a ir agachados Es que agachados No me ven Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Eh, no puedo atacar Agachado Eh, no puedo atacar agachado Mete el filtro Y agáchate otra vez Pero no puedo atacar agachado O sea, ni siquiera se levanta No nos mola, eh Por donde paso Por arriba Por arriba no puedo O sea, no me marca Las vallas Es una putada, eh Vale Ok ¿Qué hace ruido Lo de las poras? Aquí no se ven ¿Vemos por aquí? Microchip ¿Esto es otro? ¿De aquí? No, este no Una carta Una nota Hoy volví a escuchar Esos extraños Y fuertes sueños En el radio Parece que alguien Se ha transmitido en vivo Desde el centro de la ciudad Tratando de llegar incluso A aquellos sin radio Una borronga Y constantes bromas Sobre zombies Parece que se volvió loco Lo que explica Por qué hizo De una celda solitaria En el hospital Psiquiátrico De su refugio Vacío Me encanta Me encanta Que los planes estén vacíos No entrar Uh, se ha quedado sin balas Le vamos a ayudar Bueno, si la he hecho Se ha quedado sin balas No creo que nos ayude mucho ¿No? Torre Activada Vale Me carga el otro No me lo he cargado Vale Ahora sí Vale Uh Hostia Me estoy quedando sin balas Capullo este Que no me ha ayudado Eh, ¿qué es eso? ¿Un Among Us? No puedo hacerle nada ¿Un Among Us? ¿No? Parece Oh Dios mío Pensé que era el fin para mí No tengo más cartuchos Menos mal que llegaste a tiempo ¿Estás herido? ¿Que llegaste a tiempo? O sea, llegué yo a tiempo Estoy bien Solo un poco me ha dado Gracias Sargento Turner A su servicio ¿Puedo ayudarle a modificar su equipo? Bien Eh, ¿dónde lo modifico? ¿Aquí? ¿Ha ido? ¿Dónde se ha pirado? Voy a ver Si necesitas crear Algún objeto que falte Pero debería llegar aquí Por ahí no puedo llegar todavía Activa el punto de viaje Para desparzarte rápidamente En lugares deseados ¿Ves? Esto es lo que yo quería llegar Uno y dos ahí Aquí se podrán mejorar Skills, habilidades Sigilo Yo creo que no Activa la muerte Junto a los capullos Tanto Completa el tutorial ¿Cómo va a hacer el tutorial? Desbloquear Bien, viaje Vale, punto de viaje Vale Vale Ah, mira aquí ¿Qué tal? Creación de objetos metal Materiales Hacha Imagino que lo que buscan Es que esto no se active ¿No? ¿Dónde tengo que ir ahora? Por arriba No tengo mucho Que coger Claro Igual cargarme Todo esto Es un poco Bruto ¿Qué tenemos más por aquí? Nada Creo que aquí No vamos a venir para nada Mira, ya está cerrado Ahí Eh, a ver ¿Qué es eso? Estamos entrando En alguna zona De la calle A ver ¿Qué nos da esto? Aquí igual hay algo bueno No puedo darle desde aquí Vale Nota En los arbustos Encontré un recorte periódico Con un titular Llegada a la luna Apolo 11 Aterrizó Y un prototipo de vehículo lunar ¿Alguien estaba planeando Una expedición a la luna? Se parece Quiero balitas La zona está cerrada Puedo venir por detrás Y como son tontos Vale Me va a tocar volver Porque no me quedan filtros Y cae menos balas De coche Ah, no Algo es algo, ¿no? 45 Vale Se lo compro Es que había otro De estos así No sé para dónde miraba Hostia, ¿no? Hostia Ahí habían unos cuantos Trapo Han reventado a todos Ojalá Una venda Y ahora ¿Cómo pasó? Mierda Aquí para arriba No los veo No los veo ¿Qué cojones es eso? Vamos entrando Pueden saltar ellos Pero Yo no puedo entrar O a morder Me da la vuelta Que estoy dando Y no puedo No voy a llegar Ni de coña Aquí ¿Cómo llego ahí? Bueno, me voy a curar No puedo entrar A la casa Amigo, por aquí Por aquí Me van a matar Pero bueno, no pasa nada Por lo menos como Prueba del juego, ¿sabes? No está nada mal Vamos a entrar Venga Ok Necesitaría otro filtro, ¿eh? Igual tenemos aquí Un mogollón de filtros Ahora me das cartuchos Ahora que quiero filtros Me das cartuchos Está genial Me encanta No veo Es que no se ve un pijo Nada Me va a tocar Me va a tocar ir a hostia limpia Porque si no Están activado Está activado A ver Sí, viene a por mí Bueno, me vamos a tirar Y por lo menos como prueba de hoy Pues Ha estado bien Iremos viendo si van metiendo más cositas De momento Es una beta Me mataron Estaba dando al 1 Para meterme vida Pero no ha podido ser ¡Suscríbete al canal!